Sí, Mónica, ¿qué haces? ¿En el laburo? No, ¿qué voy a dejar este trabajo? ¿Estás loca? Pero con lo que yo me divierto acá, ¿qué te pasa? Además, ni siquiera sé lo que es trabajar. No, y al gordo le saco la guita que quiero. Tengo el bulín, voy cuando se me da la gana. No sabés, ahora además tengo un empleaducho, el narigón, que... Tirano de Bergerac, un poroto, un ñato al lado de él. Te juro, no sabés lo que es, es un enano, es un petizo y lo tengo destruido. Le dije que estoy enamorada de él. Le dice que yo estoy muerta. Te lo juro que se lo cree, no lo podés, te juro. Pero no sabés lo que... Mirá, quiere dejar a la mujer y todo. No me crees. Pero vos no sabés... ¿Cecilvia? Sí, ingeniero, sí. Sí, cómo no. Sí, 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 le digo al señor gerente. No, para, para. Hasta luego. Para la mano que a mí no me empaque estas más. ¿Qué me venís con ingeniero, ingeniero? No, no, no. Mirá con el tonito, ¿eh? Estaba hablando con una amiga mía y le estaba contando una película. Sí, ya sé lo que le estabas contando, que me venís engrupiendo. ¡Qué bien! ¿Yo? Sí, me venís empaquetando todo el año. En la empresa todo el mundo me señala con el dedo. Mirá el otario de la oficina. ¿Cómo tú maté? En el barrio también. No, no me engrupís más. Y a tus amigas, escuché todo. Le estabas diciendo, los vengo empaquetando al narigón, al gerente, al gordo. ¿Y yo? Sí, vos. ¿Pero vos estás loco? ¿Qué es lo que le voy a decir esto? ¿Vos no sabés? Le estaba contando la película que vi esta semana. ¿Querés que te la cuente? Mirá, era... No, no me conté. Había un petito. Pará, no conté nada. O sea, pará la manito, pará y pará. El tonito bajalo ahora. ¿Qué te pasa? No, no, porque lo voy a subir yo. Ay, mirá cómo tiembla. Porque ya estoy jugado. Dejé a mi mujer. Todo por culpa tuya, sí. ¿No estás loco? ¿Qué le pasa? Sí, vine a buscar tu amor, tu cariño. Y mirá con qué me encuentro. Pero arrasá de acá, qué amor. Arrasá de acá, no. No, pará la silla. ¿Me entendiste? Ay, hasta el loco. Ah, ¿sabés lo que es esto? Me parece que sí. ¿Sabés lo que es esto? Una pistola. Sí, sí, sí. Salí de acá, ¿es verdad? No, no, pará. Si no vas a gritar. ¿Qué es lo que vas a gritar? ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa? Sí, me volví loco. Sí, me volví loco por vos. Empezá de vestirte. Tranqui, tranqui. No, no, tranqui. ¡No, ya! Llegate ahí. No, mirá, si querés, decime Chesilvia, si querés. ¿Cómo? Decime Chesilvia que me encanta. No, es que no me interesa ya el Chesilvia. No, 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 no. De empezar a desvestirte, nada más. ¿Por qué me voy a desvestir? ¿Vos te estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué querés que te mate? ¿Vos vas a matar? ¿Qué querés decir? Mirá que lo llamó al gordo, ¿eh? Empezó a gritar papi. Ah, sí, llamálo. Grita papi que te mato a vos y a él. A los dos juntos los mató hoy. Si estoy jugado, ¿qué me interesa? Ya desvestirte. ¿Cómo me voy a desvestirte? Pero estás loco, le digo papi, ¿eh? No, no. Pará, pará. Si llegás a decir papi, te meto un tiro en la boca. Escuchá, ¿vos sabés cómo me llaman en el barrio a mí? ¿Cómo? Me llaman Seiza Lilo. Sí, sí, ni si... Vos ni siquiera sabés lo que te esperan. Corréme. Ya desvestirte. Bueno, despacito, solo voy a sacar la ronda. ¿Vos tranquilo? Sí, yo también. ¿Qué te crees? Esperá, sacate la ronda. Pero me la estoy sacando. Sacate la ropa ya. Sacate la ropa. ¿Está bien? Esperá que yo me voy a seguir sacando la ropa mía. Téneme, téneme igual. Esperá que yo me voy a seguir sacando la ropa, ¿entendés? Porque me voy a jugar. Perdón, ¿qué es esto? No como qué es esto, te pregunto, de favor. ¡Viste papito! ¡Viste papi, 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 papi! ¡No, no se lo digo! ¡Viste lo que me hizo que es un sádico! ¡Y grita! Sos un... Sos un rufián, ¿eh? ¿Por qué? No, son rufián, sí. ¿Viste? ¿Por qué no le limaste la mira? Así te iba a ser más fácil. No. ¿No sabés lo que voy a hacer con vos? No tenés... No tenés idea. No. ¿Cómo desnudás a mi chica? Digo, a la señorita Silvia, ¿cómo? Sí, sí, sí. La culpa es de ella. ¿Cómo que la culpa es de ella? ¿Qué es? ¡Me voy a matar! ¿Y vos la estabas encañonando con una pistola? Sí, desde luego, pero esa. ¡Claro, esta pistola, claro! Sí. ¿Con qué pistola...? No, no te hagas agracioso conmigo, ¿eh? No te hagas el piola conmigo. ¿Sabés lo que voy a hacer con vos? Sí, ya se me va a matar. No. Lo voy a vender y te voy a pagar parte de lo que te debo y te voy a rajar. A los seis días de ciclismo con el otro de la calle. A correr en bicicleta. Sí. ¡Fuera! Sí. ¡Fuera! ¡Ay, menos mal! Me está cargando, está... ¡Me tengo miedo, papi, por eso! Bueno... ¿Te diste cuenta, papito? Bueno... Soy la pobre víctima. Te tengo que pedir... Ponete así porque no se te ve nada la cara con el telópez. No se ve nada. Claro. Te tengo que pedir disculpas porque recién ahora comprendo lo buena que sos. Viste, papito. Vos nunca me engañaste. Viste, papito. ¿Por qué no te comprendí? Ya al final de nuestros programas, recién ahora te entiendo. ¡Qué buenas sos! ¿Qué me vas a regalar, papito? Buena y desinteresada. No, papito, pero... Nunca te interesa nada. Pero merezco, pero merezco o no. Sí. Soy una buena chica, vos desconfiaste... Vos mereces cualquier cosa, querida. Bueno, y entonces, papi, yo te pido un regalito nada más. Hace como media hora que no me regalás nada. Y además, vos desconfiaste de mí tanto tiempo. Y ahora te das cuenta lo buena que soy y el amor que te tengo. La verdad que sí, que... Bueno, pero... ¿Qué hacemos con la otra? No, no, dejála, dejála tranquila. No, papi, no me digas tranquila, mío. Es un drama, no sabés lo que va a hacer vestirse. ¿Ah, sí? Esperá que yo... ¡Ay, qué chiquitito es! Vos te pones cosas como si fueras chiquitita. No, papi, porque no tengo. Yo te dije, permíteme, papi, estás muy... No, 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 sos vos la que te venís encima mío. Bueno, porque no tenía tan... Ay, bueno, dale. Esperá, esperá. ¿Ves? Ay, mamá. No, pero este corre, mamá. Sí, porque es elástico. Te dije que me vive ahora. ¿Cuánta crema te pones? No, papi. Resbala el vestido, la mano, se insula... Bueno, pero acá tenemos un cierre por acá. No es fácil esto, ¿ves? Ah, sí, no, no es fácil. Pero, papito, te sube el cierre, ¿eh? Sí, los pelitos, pelos, mucho pelo, mucha crema, mucha cosa. Bueno. Bueno, papito, ¿te das cuenta ahora? ¿Te das cuenta de lo que tenés al lado de los ojos? Sí, te voy a pedir perdón. Esta noche vamos a ir a nuestro nidito de amor. Y allí vamos a jugar tanto. Y papá, ¿cómo te va a pedir perdón? No podemos ir a nuestro nidito de amor, papá. ¿Pero por qué? Si nuestro nidito de amor tiene todo. No, papito, no tiene todo. Eso es lo que yo quiero. No tenemos jarra de clérico. ¿Pero qué querés una jarra de clérico en el nidito de amor? ¿En dónde? En el nidito de amor. Ah, cuidadito, ¿eh? Con lo que decís. Claro. ¿Cómo para qué quiero? ¿Vos sabés que a mí me encanta llenar toda la jarra de fruta y un poquitito de vino? Porque viste que yo no tomo. No, a vos te encanta llenar la jarra de vino y poner un poquitito de fruta. Pero vos sos una borracha notable. Ay, papi, ¿cómo me decís esto? Cuando yo te conocí, apenas si mojabas los labios, ahora te he visto pa, pa, pa. Papi, ya me... Y enseguida la gatita. ¡Papito, no seas... ¡Papi, mirá que no juego nada después, ¿eh? Si me seguís diciendo esas cosas. Bueno, pero ¿cómo vamos? Vamos a nuestro nidito de amor. No importa que nos hayas jarra para clérico. Yo te doy de la botella nomás. ¡No, papá! Te compro el común que te gusta a vos. Ese del aviso. Te lo compro. Ay, no, no. A mí no me gusta eso. A mí me gustan muchas frutas. A mí me gusta que juguemos, que hagamos un montón de juegos, pero después tengo un poco de sed. Y me gusta con las frutas para que no me caiga más. Mi amor, mira, si en nuestro nidito de amor no hay jarra de clérico, vamos a noches del Líbano. Que tienen baldes de jarras enormes de clérico. Riquísimas. No, papi, a mí no me gusta ir a ese lugar. ¿Cómo te lo tengo que decir? El olor que me queda desinfectante. Es el olor que traías de toda la vida. Te pasaste años de tu vida. No, mi amor, ya no lo tengo más ahora. Porque vos a veces me compras perfumes ricos. No sé si ya no lo tengo más. Perfumes francés. ¿Me vas a comprar el regalo? ¿Me vas a comprar un regalo? ¿Sabés qué quiero? Y me lo pongas como en los arbolitos de Navidad. ¿Viste eso que brilla? Ah, una estrellita. Arriba yo te lo compro. No, no. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Un próspero año nuevo! ¿Por qué se cae? No, papás, me cae porque me queda un poco chico. ¿Sabés qué? Eso que brilla, anillo de brillante. Un anillo así de brillante es como regalo de fin de año. No, no, yo... ¡Dale, Celia tiene uno así enorme! Y Marta también. Todas tienen anillo de brillante. La otra debe tener 20 mil. Bueno, pero los amigos de ella tienen mucha plata. Yo no tengo tanta plata. ¿Cómo no, papi? Yo soy pobre, no tengo un buen pasado. Sí, vos sos el gerente, papito. Sí, pero no metí la mano en la lata yo acá, ¿no? Que me dijiste que sí una vez, yo me acuerdo de hacer mucho problema. No, no sabes cómo Hugo y el otro marido de Marta, que ellos sí escamotean el dinero. Y me tira un poquito, así me regalás un anillito. Dale, que yo no tengo ninguno, papito. Bueno, déjamelo pensar. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Vinieron unos chicos con unos disfraces divinos. Y quiero comprármelo ahora porque si no para el carnaval lo voy a tener. ¿Me lo comprés? ¿Me conseguís la jarra para el chico? ¿Para qué? No va tuya, papá. Voy a probarme el disfraz. No, señor, cuando te conocí ya eras una loca que te metías horrendamente mal. No va a ser ahora el momento. ¿De dónde saco yo una jarra para el clérico? ¿De dónde la saco? Permiso, señor Puzo. Los remitos de Raúl Curetti. Firma que me los llevo. El águila de la noche. ¿Qué es esto, señor? Gorostiaga, mi viejo volantieri. Gorostiaga, usted que usaba jopo y se ponía los trajes que usaban los muchachos de Vivito. Es verdad, señor. Los apuros que he tenido para abrocharme los ocho botones de la cintura, cuando caía algún marido así apurado sin avisar. ¡Ah! Era difícil eso. Los tiradores. Viejo amante latino. Los tiradores. Se habrá engañado gente, Goro. Y lo que pienso hacer todavía. Usted que escuchaba por radio El Relámpago, la audición de Miguel Coronó Topaz, ¿se acuerda? Piense que debía ser muy bueno porque hay autores que todavía le siguen robando los chistes, ¿eh? Hay chistes de esa época todavía. Hay uno que por acá de cerca que... Usted que buscaba trabajo leyendo los clasificados del diario Crítica. No. Los clasificados eran de noticias gráficas. Crítica traía los crímenes. ¿Se acuerda que se tenía la cara del criminal? Boca de asesino, nariz de degenerado, ojo de perseguido. Lo compró y chorreaba sangre ese diario. Usted que encontraba en la revista La Fija, ¿se acuerda? Y jugaba todos los datos que daba el choque y enmascaraba. Daba 250 y se caían esos datos, señor. Por eso iba enmascarado el hombre, porque si no lo mataban cuando lo agarraban a salir del hipódromo. Gorostiaga, ¿usted quiere ese puesto de subgerente, sí o no? No, no. En lo que más deseo, señor. No, Gorostiaga. ¿Usted tiene manos? ¿Manos, qué sé? Carreras, señor. No, qué fría las manos. ¿Por qué no toma una copita de algo? No, señor. Yo alcohol no toco. No, no, para que le suba la presión. Usted tiene la presión baja. Ay, Gorostiaga, qué débil está. Se la cuenta, señor. ¿Ha salido estos diálogos? Me quedo en casa. ¿Por qué no le hace el corazón? ¿Por qué me habla del puesto de subgerente? Ah, se emociona, Gorostiaga. Pienso en esos 500 autarios. Bueno, Gorostiaga, necesito algo tan sencillo. Mire, el puesto puede ser suyo hoy mismo. ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? Necesito una jarra para ser clérigo. Mañana a primera hora se la compro y se la llevo a su casa, señor. Mañana es tarde, Gorostiaga. Pero señor, yo no tengo jarra. ¡Tiene que ser hoy! Hoy es el momento. La necesito ahora, la jarra de clérigo. ¿Pero dónde vas a sacar una cajarra de clérigo, señor? ¿Una cajarra? Una jarra de clérigo. ¿Pero qué dices, Gorostiaga? Es que no sé ni cómo se llama, señor, porque en mi casa o compramos vino o compramos fruta. No podemos comprar las dos cosas para ser clérigo. Con el sueldo que yo tengo, compramos vino o compramos fruta. No me digan, no, usted compra siempre vino. No, no, compramos fruta por los chicos, señor. Sí, vino, Gorostiaga, vino. No, ¿qué vino, señor? Así que no me conseguís una jarra para hacer clérigo. No tengo, señor. Pero ¿qué vas a hacer vivo vos? Vos sos un gilastrún de cuarta. ¿Te copas? Sí, me... Ay, a mí me vaso, me jarras, me... Ay, mirá, se me pasó. Qué vestidita estás, mami. Viste, papi, hoy me vistieron, no sé. Bueno, muy bien. Vamos, querida. Qué discreta. Oiga. ¿Qué vas a hacer vivo vos? ¿Qué ibas a buscar los... No, no sé. Estaba con signo... Qué claro, se entiende. Andá, andá. Cómala, cómala. Qué claro, qué claro, padre. Qué claro, qué claro, que te había estado acá. Andá. Te agarró el viejazo a Gorostiaga. Vos buscabas el laburo en crítica, porque sabías que no había avisos de laburo en crítica. Por eso lo buscabas ahí. Tenías miedo de encontrar. Nunca laburaste, gordo torrente. Loco, 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 como un automata del árbol se me enfadó. Y me dicen que yo no soy claro, Dios mío. Pero que estaba loco y rayado que nunca hablás solo. Que no me importa, ya no me importa nada. Agarrá la calle, callao. ¿Sabés lo que te dio una jarra para hacer clericó? Es un borracho. Pero vayas, es un borracho. No, no, no. Vos con esto en la mano sos peligroso. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Unas jarras para... Tres cadenas que te diga. Aunque la tuviera, no se la traigo. Estoy tan seguro de vos. Sos tan mi amigo. Olvidate de ese puesto que te ofrece este sucio. Que se lo guarde el puesto de sus cadenas. Ya estamos, ya estamos casi con un pie al mar del plato. Ya estamos con el sucio. El argentino. El más grande. El más grande de América. Con el mejor elenco. Tendrá la suerte del mundo. Eso. Quien no vaya, pobre de él. La mala suerte. Ya. Muy bien. Y ahí vamos a vender cosas en la puerta. De todo. Tengo tanta confianza. Tengo el permiso para vender hasta los... Ay, vamos a hacer todo lo que lindo. Estoy piloteando el asunto, ¿sabés? Lo estoy piloteando bien. Tengo un piloteo... Estoy piloteando con el internet, con gente amiga. Y también vamos a preparar un bronceador. ¿Bronce? Zanahoria y aceite. Y es bueno eso. ¿Se compra el mortero? Sí. Bueno, vos sos a parte. Vos, 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 que sabés con el mortero bien. Yo te estoy tirando el aceite. Morteríamos bien, le metemos aceite, revolvemos y ahí enfrascamos. ¿Y lo comprarán la gente, eso? Pero las mujeres, por pronunciarse, un lanzallamas se compran. Eso lo vendemos como el pan. Y después quizás alguna entrada, porque no va a haber entrada en ese teatro. A lo mejor podemos choner alguna y venderla. Algún rebusque. Hacer cola, ¿viste? Comprar una entrada. Honestamente. Honestamente. Todo honestamente. Nosotros. Nada de reventa. ¿Cuál? Honestamente. No, no, una reventa. Se hace la cola, se compra una entrada, perdemos ocho horas, la vendemos, nos ganamos. Neutral, hacemos otras ocho horas. Me hacés reír la tarde. Pará que me agarro en la sed. Gracias, Pino. Qué barrio. Vos sabés que sos como mago. Por eso te tengo confianza. Encontrás cualquier cosa en buen grado. ¿Sabés por qué me preocupás? Porque sos mi amigo. Y si hay algo que yo respeto es la amistad. ¿Sabés la fe que te tengo? Gracias. ¿Sabés la confianza que tengo puesta en vos? Eso, eso... ¿Tengo depositado en vos? Eso me obliga mucho más. Porque si yo te quería, ahora te amo. Como amigo. Sos mi amigo. Como argentino y como latinoamericano. Gracias. Gracias, me digo. Confía siempre en mí. Sí. Siempre en mí. Como yo voy a confiar en vos siempre. Somos como los mosqueteños. Así es. ¿Todos para uno? Uno para todos. Así es. Después voy a conseguir un vidrio... Portos. A la Miss. ¿Qué otro bar falta? D'Artagnan. Bueno, y D'Artagnan, así como ellos. Esta noche con un vidrio nos cortaremos las venas. ¿Qué? Y haremos el pacto de sangre. Ah, pero poquito, ¿no? ¿Tenés miedo? Tengo poca sangre. No te... Sí, tenés vino. No importa, es igual. Tengo miedo de mezclarme mucho con vos. Champán tendrás también. Tal vez un poco. Gracias. La amistad, la amistad. Mirá. ¿Todos para uno? Y uno para todos. Eso, amigo. Amigo. Qué palabra más maravillosa. Amigo. Si yo pudiera decir, amigo, ¿sabés cómo me tenés? Ay, yo le pegué un buenazo porque no anda bien el chumbo. Me tiene podrido este el gordo y este negocio ya. Menos mal que ya me espera más de nada. ¿Tú sabes qué está haciendo aquí, Pérez? Nada, estaba revisando los contratos. Usted no tiene que revisar ningún contrato. Esta es mi oficina, Pérez. Lo sé, señor. No puede ser que siempre lo encuentro toqueteándome las cosas. No le toquete... No es fan de toquetear las cosas. Es que usted provoca eso, señor. Me dan ganas de toquetear las cosas. Solo por... No. No, no, por lo bien vestido. Bueno. ¿Dónde saca estas cosas, señor? Pero me viste mis astel de siempre. Hermoso traje, ¿eh? Hermosísimo. Hermosísimo. Es. Ya sé, la Cantudo no viene. Hace usted. El trabajo no tiene que hacer usted. ¿Qué tiene que ver la Cantudo? ¿Qué va a hacer? ¿Las Leandras? Pero, por favor. La Corte del Faraón. Oye, termine la... La Corte del Faraón. Ya lo veo ahí cantando. Qué hermosa. Ay, el teatro español vuelve. La zarzuela vuelve. La Corte del Faraón. Qué obra hermosa. Pérez. ¿Sabe que le queda preciosa a usted? Jamás me lo había imaginado, ¿eh? Me lo había imaginado como gaucho. Como cruzando el desierto. ¿De qué está hablando? De la Sinaí. ¿De qué está hablando, por lo bien? ¿Qué está hablando, Pérez? Usted tiene sangre... Pérez, ¿de qué habla? ¿Eh? ¿Cómo? ¿De qué habla, Pérez? Hablo no de la tos que tiene, señor, sino de... ¿Se cambió el pelo? ¿Pelo? Uy, no, no. ¿Qué impresión da cuando se lo sabe? Sí, veo. Usted esa impresión la debe tener hace tiempo que no tuvo, ¿verdad? Ya de golpe lo tuvo hace años. Terrible. ¿Quiere que le ponga un peco? Por favor. Sí, le ponga un peco. ¡Ay! ¡Se le engancha! ¡Ay, cómo se enganchan! ¡Ay, gracias! Muy amable. No pise el jetor. Ahí, ya está. ¿Y cómo le entró esto? ¿Qué, soy un deforme? No, señor, le queda muy bien. ¿Sabes que le queda bien? Porque estas cosas yo las he usado, señor. No me diga que usted usó estas cosas. ¿Usted salía a la calle vestido así? Pérez, yo... Me asombra usted, me asombra. Éramos tan pobres. ¿Y qué tiene que ver que sea pobre para salir vestido así a la casa? La pobreza a veces obliga, señor. La pobreza no justifica todo, Pérez. No, ponerse el diario en el pecho cuando repartía la nerca. El diario sí, pero... El diario sí, pero no una pollera. ¿Por qué no sea...? No una peluca. ¿O qué es usted? ¡Eh, eh, eh, eh! Ocurre que las pelucas también cubren las calvicies, señor, y dan el calor necesario. O el oso es pelado. ¿Por qué no hay osos pelados? Por el frío que tienen que soportar. ¿Qué tiene que ver los osos? ¿Sabes qué les queda muy bien? Yo en Rosario tuve que usar una vez esta ropa senada. ¿Ah, sí? Pero no en la calle. No, porque una compañía española que llegó, que estaban dando justamente... ¿De Sanzuela? Sí, de Sanzuela estaban dando este lado. La corte del faraón ahí donde estaba Nerfriti, la protagonista. Nefertitis, Nefertitis. ¿Qué Nefertitis? Bueno, yo porque había tomado un diurético me acordé de ese nombre. Hice el papel con tal éxito junto con Pancho Guerrero, a quien estoy quemando, porque él también se ponía estas cosas. ¿Con los dos solos? No, había otro más, un tercero. Alto él, delgado. Yo me parece haberlo visto. No quisiera nombrarlo porque después se ofende. No me diga... Juanito Belmonte. El portuario. El portuario. El animal. ¿Se ofende por esto? Sí, porque claro, lo conocen todos tatuados, que se llamaban tatuados. Entonces tuvimos que hacernos en esa época, antes de hacerme yo también boxeador. ¿Qué peso era usted? Ligero. Ligero. Usted es ligero. Ponía 11.3 en los 100, señor. ¿Que era un caballo o un boxeador? Éramos tan pobres. Bueno, ¿cómo se tiene que terminar con el boxeador? Y cuando había un sope yo corría carrera pedestre también, señor. Síganme contando esto de Nefertitis. Bueno, terminé, hicimos una función maravillosa. Tal es así que dolaré un viejo empresario que había en la Argentina. ¿Se acuerdan aquellos que llevaba el teatro a una comedia? Romería. Romería. Un espectáculo genial. No sé por qué actualmente no lo hacen por no gastar un sope, no sé. Había cascada de agua. ¿Se acuerdan aquellos que van a mí? Sí, sí, sí. Bueno, en esa compañía trabajamos con tal éxito que a la salida me esperaba un grupo de 20 tipos. ¿Y qué tiene que ver? Usted salió vestido como un artista. No, 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 salí con la ropa de Nefertiti. ¿Cómo sale con la ropa de Nefertiti? ¿Cómo salió con la ropa de Nefertiti? Porque era un periodista, amigo. Usted sabe que amo el periodismo, me pidieron sacar una foto, y que con mucho gusto, y cerca estaba el Bambu India. Ah, claro, que hacía el doblete. El que hacía doblete, yo hacía doblete en Bambu India. Un lugar fino, cajetita. Finísimo, muy cajetita, la gente viene y va a estar desmoque. Muchos eran polistas, estaba. Sí, no, jugaron. El que no tenía cinco puñaladas era un giri. Y trabajaba ahí, y ahí me agarró una banda de 20 tipos y me empezaron a perseguir. Vení, lindita. Le digo, no soy lindita, no soy ninguna lindita. Usted le dijo así. No pongas sol. Usted le dijo, no soy ninguna lindita, le dijo, no soy ninguna lindita. Sí, en realidad. Estaba el personaje. Claro, yo estaba embebido de mi personaje. Dije, yo no soy ninguna bebita. Lindita o bebita. Bebita o lindita, no me acuerdo qué le dijo. Pero uno negro me dio la cadasta. Se ve que no le gustaban las linditas, le gustaban las negritas. ¿Y? Pero vení, lindita. Y entró la patota de 20 a apretar. ¡Qué momento! ¡Qué momento, Pérez! Ya me los veía a los 20. ¿Y usted qué hacía? Empecé a correr, señor. Empecé a correr y gracias a Dios me salvé de 10. Porque me ayudó Rita la salvaje. Una amiga mía de Rosario. ¿10? De 10 me salvé. Bueno, pero lo importante es que conservó la vida, Pérez. Así es. ¿Vida? ¿Le parece que esto es vida? Yo acá y ellos allá. Otra vez lo mismo. Pérez sigue. Es un disco esto. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. ¿Por qué no cambia, Pérez? Hemos llegado a los límites de nuestra fuerza. El autor creo que está en terapia intensiva. Hace dos semanas le echó la culpa a un bajón. Yo creo que hasta Tomori no lo sabe. Alguien le puso una cala a la norma. ¿Quién es que escribí con la cala, señor? Así lo que pasa. Señor, en realidad... No. Oiga, que el autor le agarre el bajón, sí, pero que a usted le agarre el calor. No, ¿eh? No, señor, sabes que... Espésteme. Respetuosamente le quiero pedir algo, señor. Tengo un problema. No, no estoy para pedir, pero este tengo tantas cosas que hacer. No es grave, señor, lo que le voy a pedir. Tengo tantas cosas que hacer. Uy, no. No, 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 no. Hasta que tome su, cuando vaya a Mar del Plata, ahí se va a tomar el buen color que usted suele tomar. No sé si voy a ir a Mar del Plata. Vaya. No puede perderse ese espectáculo. ¿Qué espectáculo? Ahí en la calle Santiago del Estero. Ah, yo lo vi al muchacho ese el año pasado. Lo que me he reído. ¿Qué espectáculo? El negro no puede. ¿Qué espectáculo? ¿Qué espectáculo más? Me he regalado. La cura para el pueblo. Ese, ese, ese. Ese, ese, ese. Y nada, además... En verdad, muy bien ese muchacho, ¿eh? Y los que lo acompañan... También, excelente. ...gente que merecerían mejor suerte si hubieran nacido en Italia todo ese elenco... Sí. ...hoy hablarían italiano. Claro. Pero laburarían en el mercado de Abasto de Roma. Salvo honrosas, excepciones. Excepciones, sí, señor. Señor, lo que le quiero pedir... Tengo un problema familiar. Escúchenme un segundo nada más. Mi suegro, un hombre que se ve que de problema tuvo un golpe de sed. ¿Cómo un golpe de sed? Un golpe de sed. ¿Hay golpe de calor? No, a él le agarró, se ve un golpe de sed. ¿Pero qué hace mucho tiempo? Y de pibe. Se ve que le agarró a los diez años golpe de sed. En el desierto. ¿Y cómo es? Él estaba a la vicinia, italiana. Estaban con él a los diez años cruzando el desierto. ¡Ay! El golpe de calor. Y le quedó algo. Y entonces tiene que tomar. Y el agua se ve que no le calma el golpe de calor, el golpe de la sed. Usted también lo afectó el golpe de sed. Me parece que... Me parece que es contagioso. Es contagioso. Es contagioso ambiente de un golpe de sed. Yo he estado con usted y a mí también me agarró el golpe de sed. Dios, es contagioso. ¿Y Gorostiaga? ¿Vio cuando fuimos al asado ese? Bueno, no quiero hablar mal de un amigo, señor, pero Gorostiaga tiene dos golpes de sed. Porque yo lo veo como... ¿Usted sabe que mezcla? No. ¿Le agarran ataque de mezclar vermú? No. Amargo y dulce. Y cuando se le termina agrega un poquito de perfume. Y cerveza, por momento, Gorostiaga, Gorostiaga. Se tomó 26 botellas. No, vayamos a ver. ¿Sabe, señor, que lo vi temulento? Sí. Lo temulento se siente por dentro. Y después le transpiran las manos y la tiene frío. Era muerto, digamos. Ese es el... El hombre que volvió de la puerta. Sí, no el peticito que lo hacía. Sí, sí. Narciso. Bueno, continuemos con su señor. No hablemos mal de la gente que no me gusta. Ah, exacto. Bien. Bueno, tiene el golpe del acento, entonces, mi suegro. Y le gusta mucho el clérigo. Y entonces en casa se escondieron las ollas, ¿no? Se sacaron los baldes, porque tenemos ida y los fuentones donde se lavan. Entonces el que se compró una jarra de 5 litros para prepararse el clérigo. Y él se emborracha y luego se pelea con la familia y arruina las fiestas. Entonces yo le saqué la jarra. Está como loco, él tiene a toda liguera con una cadena. ¿Se tiene mala bebida, su suegro? No, aparte del golpe del acero y le agarra la mala bebida. Le saqué la jarra y quería que usted me la guardara, señor. Es una jarra de 5 litros. Hágame el favor, ¿pero usted la tiene en su casa? No, la tengo en la cajuela del Packard 48, porque si yo... ¿Y no se le va a romper en la cajuela? Por eso temo que se rompa, quiero llevarlo a una casa. La tengo envuelta en unos trapos. De mamá. Pérez. Pérez. ¿Usted sería capaz de darme a mí esa jarra de clérigo? Sí, la regalo, señor, con tal de... ¿Y me la llevaría al depósito? Con mucho gusto la llevaría eso caminando para no romperla, señor. ¿Sí? ¿Lo acepta? Sí. Qué corazón tan noble. Pérez. Mi Pérecito. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien, ¿eh? No, pero no me entendió, Pérez. Si no, no es fácil, ¿eh? No me entendió, Pérez. Lo mío no pasa por ahí. ¿No pasa por ahí? Pasa por el afecto, por la ternura, por el cariño. Pérez. Me impresiona con peluca y con bigotes, me impresiona... Y riendo de aquí... Parece una hiena, Pérez. Soy una hiena. No, no, señor. Señor, ¿me va a hacer ese favor? Por supuesto que sí, Pérez. ¿Le voy a buscar la jarra, señor? Sí. Y llévela, llévela a mi depósito. Ahora, Pérez, quítese eso, que tengo que decirle algo muy importante. Ya sabes, me lo puse, señor, porque si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Ya que termina el año, vamos a hacerlo bien. No lo vamos a hacer ni bien, ni mal. Es una vez para probar. ¿Qué para probar qué, Pérez? ¿Cómo? ¿A ustedes les gustan este tipo de cosas? Éramos tan pobres. Terminará, Pérez, terminerá, porque es en serio que tengo algo muy importante que decir. Dígame, señor. Ya la semana pasada casi se lo digo. ¿Qué pasó? Pérez, voy a decirle algo muy importante. Desde este momento es usted el subgerente. ¿En serio? En serio. No lo puedo creer. Sí. Llame al personal jerárquico. Se lo estoy agradeciendo. No, 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 no. ¿Cómo me lo hará? Se ha revisado. Pedirle... Dame la jerarcia. No, hombre. Póngame la espada acá, señor, y nombre me es subgerente. ¿Qué quieres que le ponga? No creo que llegue, pero... Pero es un hombre que no debe vivir de rodillas, ¿eh? ¿Qué hago, señor? Llame al... Tengo llegada. Bueno, llame al personal jerárquico que vamos a comunicarle la noticia. Personal jerárquico, presentarse. Está bien. ¿Hay más personas? Personal jerárquico, presentarse. Buenas, ¿qué pasa? Bien, el... Ah, ella escucha también. Bien, otro. Por supuesto, para eso he gritado. Bueno, señores, tengo que informarles que a partir de este momento, el señor Pérez, aquí presente, es el subgerente de la empresa. ¿Qué? Uno para todos, todo para uno. ¿Vos serás mi amigo? ¿Vos serás qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me prometiste? ¿Vos qué? ¿Qué es ese? ¿El tuteo? No me dijiste... Falta de tuteo. Terminemos por esas estupideces. ¿O crees todo? Por eso no llegás a nada. Porque crees en la gente. ¿Sí? Señor Pérez, ¿qué me hizo? Señor Pérez, esa es la palabra. ¿Qué me hizo, señor Pérez? Todavía no te hice nada. Ya lo vas a sentir cuando te hagan. ¿Qué, flaco? Te felicito, flaco. Mirá la secretaria que vas a tener. Primero te voy a probar porque te veo un poco grande. ¿Tienes guerra? Muy bien. ¿Guerra con qué? No tenés. Primero afeitate un poco. ¡Me cagás la boca! ¡Che, Pérez! ¡Che, Pérez! Te felicito, que sos el sugerente. Vení. ¡No! 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 Sí, sí, está bien. No va a haber ningún problema. Nada de tuteo, ¿eh? Nada de tuteo. No va a haber ningún problema. Bueno, Pérez, le voy a pedir el primer trabajo que quiero que haga. Usted, ordene usted, señor. Nuestra empresa ha quebrado y estamos en cesación de pago. Así que comuníquele al personal que este mes no va a cobrar. No dejo. ¿Qué me decías del tuteo, basura? ¿Cómo, Pérez? ¿Cómo, Pérez? ¡Chacho! ¡Pérez, chacho! ¡No se para! ¡No lo tomen así! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Chacho, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Viejo, ¿se quedará mucho tiempo el señor gerente con nuestra jarrita de clérico? Y diez o quince días. ¡Pérez mucho! Pasa enseguida. Dale, seguí con la fruta. ¡Sí! Antes que se termine el hielo, ¿eh? Dale, dale. ¡Sí! Pelame la banana. ¿La grande? La grande, sí. Ahí tenés una. Esta es más grande. No, dale. No, dale. Pégale. Pégale. No, no. ¡Azín! ¡No! ¡No!